Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de Vivir desde Dentro. Hoy quiero hablarte de la cura o sanación sexual tántrica. La cura o la sanación sexual tántrica es un ritual, es uno de los rituales más profundos del Tantra. A través de dos figuras tántricas que son el Daka y la Dakini, que serían los chamanes tántricos, son personas sabias que a través de la conciencia sexual te ayudan a liberar el cuerpo, te ayudan a expandir tu energía, a vivir mucho más conectado, te ayudan a liberarte de todo eso lo que no eres. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es esta cura? Se hace a través de los puntos sagrados que te voy a explicar más adelante. Y el Daka normalmente trabaja con lo femenino, con las mujeres, y la Dakini normalmente trabaja con lo masculino. ¿Por qué? Pues son las polaridades que se complementan. ¿Qué pasa en una sanación o cura tántrica? Pues como digo, vas a entrar de una manera y vas a salir totalmente sanado, sanada. Quizá no con una sanación, pero sí con un trabajo de sanación. Aquí siempre digo, cuidado, cuidado en elegir un Daka o una Dakini. Asegúrate que sí, que es un Daka y una Dakini. ¿Cómo los vas a diferenciar de una persona que ha hecho un curso de tantra y ya se pone a hacer sanación sexual? Vas a diferenciarlo porque es una persona consciente, amorosa, con el corazón abierto, una persona trabajada, que no vende humo, que no solo son palabras. Yo te recomiendo que para elegir un Daka o una Dakini, pidas referencias, con el boca a boca, amigos, gente profesional que te pueda recomendar a una persona válida, un Daka o una Dakini de verdad. Porque si no, repito, hay mucho, lo siento, pero hay mucho charlatán y charlatana que hacen un, nada, hacen un taller de tantra y ya se ponen a hacer sanación. Cuidado, porque de ahí puede salir peor. Porque la sanación sexual es algo sagrado. Y el objetivo es que vayas más allá de ti. El objetivo es que te sanes de todo eso, de esas memorias, porque justo es eso. Dentro de los puntos sagrados se acumulan las memorias antiguas, esas antiguas memorias dolorosas, que quizá a través de una relación sexual, de abusos, de cualquier cosa que te haya pasado de joven o no tan joven, esas memorias se quedan atrapadas en los puntos sagrados. Y el Dakadakini lo que hace, la sanación sexual, lo que te ayuda es a liberar esa energía, a liberar ese dolor. ¿Sí? Entonces, por favor, elige bien, elige bien. Dicho esto, ahora te cuento cómo funciona, cómo es una sanación o una cura sexual. Te voy a poner el ejemplo de la sanación femenina. Entonces, va a ser el Dakar quien va a hacer la sanación a lo femenino, a la mujer, en este caso. Más adelante te cuento la parte masculina. ¿Sí? ¿Dónde está el punto sagrado femenino? Te lo cuento ahora. Aunque me imagino que ya te lo imaginas. Sí. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo vamos a empezar? Primero, esto lo cuento así por encima, para que tengas una idea de lo que es. Pero no te estoy dando toda la información para que hagas bien, bien, y con mucha conciencia, mucha presencia, esa sanación. Entonces, repito, busca a alguien que te haga esa sanación. Busca a alguien bueno, a alguien profesional, a alguien con el corazón abierto, un buen Dakar, una buena Dakini, que puedan hacerte esta sanación. ¿Sí? Digo que esto no te lo puedes hacer tú misma, ni tú mismo. Siempre lo tienes que hacer con alguien que sepa hacerlo. A ver, voy a empezar. Empezaremos con que le vas a dar un masaje, el Dakar le dará un masaje a Shakti, un masaje por delante, por detrás, un masaje, no es un masaje descontracturante, sino es un masaje con toda la intuición, con toda la intención de relajar ese cuerpo, de relajarse, de que esa mujer se abra a ti, se abra al Dakar, se rinda, que tenga toda la confianza, porque si no, la sanación no va a ser posible. Una vez se ha hecho el masaje con aceite, en un ambiente adecuado, antes de empezar siempre, siempre se hacen unas respiraciones conjuntas, después la chica lo que va a hacer es conectar con las cuatro helabes tántricas, recuerda, respiración, sonido, presencia, movimiento espontáneo. Tienes vídeos donde explico esto más atrás. Una vez has hecho el masaje, el Dakar ha hecho el masaje, lo estoy diciendo como si lo estuvieses haciendo tú. La chica se va a poner boca arriba, con un cojín debajo las nalgas, que quede un poquito inclinada hacia delante. Vais a continuar, ella va a continuar respirando de manera conectada, y tú estás, el Dakar está con la respiración abierta, no hace falta que sea conectada, no hace falta que entres en respiración con ella, porque si no, vas a entrar en su campo energético, y es muy posible que empieces a sentir lo que siente ella, y no queremos eso, el Dakar tiene que estar totalmente presente en este caso. No te vas con la otra persona, no te vas con sus emociones, ella te necesita fuerte, te necesita centrado. Muy bien, y a partir de ahí, una mano estará siempre en el corazón, en el corazón de la compañera, del Dakar, de tu compañera en este caso, y vas a empezar a tocar su corazón, que se relaje, que se afloje, que confíe. Cuando sientes que está bien relajada, vas a empezar a hacer un masaje, repito, no estoy dando todos los detalles, entonces, infórmate mejor si quieres, haz un curso con alguien profesional, y después puedes dar este masaje. Entonces, vas a hacer un masaje exterior, tengo otro vídeo que también explica el masaje Ioni, vas a hacer un masaje Ioni, muy suave, muy delicado, con mucha presencia, mucho amor, y mucha percepción de lo que está sintiendo tu compañera. Cuando hayas hecho el masaje Ioni, cuando se hace el masaje Ioni, empezarás a tocar la entrada de la vagina, hasta que sientes que esa entrada se ha relajado del todo, y lo vas a notar porque estará blandita, la entrada estará blandita, y con el pulgar vas a notar como el corazón se nota en la entrada de la vagina, lo vas a notar, cuando lo notas es que ahí ya, pues eso, hay un campo relajado, que quizá puedas, o te permitan entrar, ¿sí? Vas a poner otra vez la mano en el corazón, el chakra corazón, cuando hablo de corazón hablo de esta zona, no del corazón físico, pones la mano en el chakra corazón, tú estarás en el centro, o habrás cogido las piernas delicadamente de tu compañera, las vas a poner sobre las tuyas, ¿sí? Y con la mano en el corazón, vas a coger el dedo, el dedo corazón, vas a mirar a tu compañera que está respirando y le vas a decir, ¿puedo entrar? Y una vez ella te dice, solo, solo cuando ella te dice que sí, vas a entrar muy despacio, siempre manteniendo la mano izquierda en el, si eres diestro, ¿sí? Pues la mano izquierda en el corazón, para que te sienta, para que sienta que eso es un acto amoroso, un acto sagrado, y que tú estás totalmente en presencia con ella. Y ahí, vas a entrar muy delicadamente, escuchándola, sintiéndola, que ella te vaya guiando, y vas a tocar el punto sagrado, el punto sagrado que también cuento, explico, en otro vídeo, en el vídeo del masaje Ioni, ¿sí? Que es una pequeñita, es como si fuese una lentejita, vas a tocar ahí, y vas a empezar a tocar suavemente, como si fuese un masaje, no estamos buscando el placer en sí, ¿sí? Si notas que hay placer, está bien, pero ahí justo es cuando tienes que apretar, y ahí se genera una presión, se genera una presión que es como si fuese descontracturante, cuando tú vas al fisio, y tienes una contractura en la espalda, pues necesitas presión, ¿sí? Para que esa fascia, ese lugar donde se ha acumulado toda esa energía tóxica, dolorosa, esa energía que ya no quieres en tu vida, que ya pasó, ¿sí? Y que te está privando de tener una vida fácil, alegre, sencilla, ¿sí? Y ligera, pues esa energía que está impidiendo, pues cuando presionas, esa presión lo que hace es que se libere esta energía, ¿vale? Entonces sí que tiene que haber presión, y normalmente hay dolor, cuanto más cargada está esa zona, tienes tu punto sagrado, que sería el punto G, que se le llama, pero en tantra le llamamos el punto sagrado, cuando presionas, normalmente hay dolor, cuanto más lo haces, cuanto más haces esta cura, menos dolor hay, porque se libera, y esa zona se queda totalmente relajada, abierta, ¿sí? Entonces en tu vida, en tu vida se notará, porque de verdad que, claro, ya no tienes toda esa energía que tiene que estar tapando, eso que inconscientemente guardabas ahí, en lo más profundo de ti, nunca mejor dicho, si ya no tienes que estar aguantando esa tensión, para que no salga, ya ha salido, entonces tu vida será mucho más, repito, ligera, amorosa, expansiva, porque este es el objetivo, de la cura, de la sanación sexual tántrica, la expansión de tu energía, que no se quede concentrada en un punto, que puedas liberar, para que puedas ir mucho más allá, de la inconsciencia, ¿sí? Que tu energía fluya, brille, esto, este es el objetivo, una vez, esto dura bastante ratito, puede durar incluso 40 minutos, repito, no te estoy dando toda la información, esto es mucho más complejo, pero si tienes una idea, y si quieres profundizar, busca, busca más información, y busca un profesional, que te enseñe bien, porque es uno de los rituales, es precioso, de los más preciosos y profundos, del tantra, y es una vez, has terminado, ¿sí? se ha terminado, tapas a la pareja, te tomas a su ladito, y nunca te quedas dormido, siempre estás atento, a ver, cómo está, a las necesidades, de tu compañera, la dejas ahí, un buen rato, ¿sí? para que integre, lo que ha sucedido, en el hombre, en el hombre, es exactamente lo mismo, pero se hace a través, de su punto sagrado, ¿sí? o punto P, que le llaman ahora, más, en lo moderno, ¿sí? el punto P, pero es el punto sagrado, de toda la vida, en tantra, que está, dentro del ano, se hace exactamente, lo mismo, presionando, el punto sagrado, que está, nada, a una falange, de la entrada, hay una, concavidad, ¿sí? que está debajo, de la próstata, ahí, entra el dedo, muy suave, con aceite, evidentemente, y también, la presión, y el trabajo, es el mismo, bueno, ahora ya conoces, un poquito así, por encima, pero sí que, te he dado, una información, que si te resuena, te aconsejo, que hagas este trabajo, es maravilloso, muchas gracias, por estar ahí.